El Palau de la Generalitat es el lugar escogido para la toma de posesión de los nuevos consellers. Nueve consellers y conselleras del primer gobierno paritario en el que Carmen Montón será la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Poco a poco los integrantes del nuevo Consejo Paritario del Cambio y la Unidad del Pueblo Valenciano han ido llegando a la puerta principal del Palau de la Generalitat. En esa puerta los compañeros de la prensa han esperado la llegada de los nuevos miembros del gobierno que esbozando una amplia sonrisa y emoción han respondido a cada uno de nuestros compañeros. Un equipo dirigido por y para las personas. Ya en la sala los nuevos consellers han prometido su cargo. La primera en hacerlo ha sido la vicepresidenta del Consejo y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, además de portavoz del Consejo, Mónica Oltra, quien será la encargada del área de dependencia y de personas con discapacidad. Yo, Mónica Oltra Jarque, prometo cumplir con fidelidad las obligaciones del cárrec de vicepresidenta, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Posteriormente lo ha realizado el nuevo conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marsa. Y por último, la que desde hoy es la primera mujer al frente de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón. Yo, Carmen Montón Jiménez, prometo cumplir con fidelidad las obligaciones del Cárrec de consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Con el nuevo Ejecutivo en marcha, el presidente Chimo Puig ha dado las gracias a los asistentes y ha destacado la ambición que tiene este Gobierno por cambiar las cosas. Asimismo, ha pedido a los nuevos consellers máxima dedicación, intensa proximidad y la máxima inteligencia emocional para generar una nueva complicidad al servicio de la ciudadanía y de la generalidad. Con la foto de familia ha concluido este acto de la toma de posesión. Ahora sí, comienza una nueva etapa. Gracias. 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 Gracias.